Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Detrofongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Peleó todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer Si quieres ver rindo a tus pies? ¡Vaya! ¿Quién te va que te he cambiado? ¿Qué tal sin ti ha sido amargo? Porque me tuve que perder Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Y hoy vuelto a encontrarte Quisiera volver Ay perdóname Ay perdóname 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 No me hagas llorar No me hagas hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres ver Si quieres ver rindo a tus pies Vaya Vaya Para acá me calona Con mucho cariño Mami La familia calona Morroco Mi coñado Willy Vaya Vaya Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname